¿Qué tal a todos? Les habla Lick Loni y les doy la bienvenida a un tutorial más de Photoshop CC en el color. Nos encontramos en nuestro capítulo número 6 de la creación de colores vivos. Vamos a ver nuestro tema 38 de cómo copiar y aplicar los nuevos ajustes. Nuestro vídeo es el número 42. Tenemos en pantalla esta fotografía que hemos estado trabajando, hemos hecho todos estos ajustes que ven del lado derecho, ¿verdad? Y tengo esta otra fotografía que cuando empezamos vimos que eran muy similares y que después íbamos a copiar todo lo que hiciéramos en esta fotografía para aplicarla acá. Voy a ponerla como debe ser en lo que es vertical en dos hojas para verlas. Fíjense como si son ya diferentes. Tiene más colores de la izquierda que el de la derecha. Vean los labios, vean los dientes, sus ojos, todo es muy diferente. Pero acuérdense todo lo que tuvimos que pasar del lado derecho, todo esto que está aquí y para ver todo lo que hicimos voy a cerrar ajustes, voy a cerrar el histograma y fíjense también voy a hacer más pequeño lo que son las miniaturas y las voy a poner miniaturas pequeñas. Fíjense ustedes, esta fotografía se encontraba así y la hemos dejado así. Estamos hablando de esta fotografía donde se encuentra mi mouse. Lo voy a hacer nuevamente. Mi fotografía se encontraba así y le he dejado así. Le he dado más color, más vivo, he cambiado colores, he situado más los colores, he fijado más los colores, vean el azul del cielo, hemos hecho muchas cosas. Pero quiero hacerlo en la misma fotografía que está a la derecha. Acuérdense que nos tardamos tres o cuatro tutoriales logrando lo que tenemos a la izquierda, pero aquí vamos a aplicar en este tutorial todo lo que hicimos del lado izquierdo. ¿Cómo lo hacemos? Lo vamos a copiar. Lo que hacemos es señalar el primero de los ajustes con el último, aplicar la tecla Comando, Control y la letra G, G de grupo y ahí tenemos ya todos aquí y le vamos a poner por nombre, ¿verdad? A esto le vamos a poner color. Muy bien, ya tenemos nuestra carpeta de color, que si la quito, fíjense del lado izquierdo, así estaba, así le ha dejado. Perfectamente. Pero queremos todo que se encuentra aquí, pase a esta fotografía. ¿Cómo lo hacemos? Lo que hacemos entonces es tomar el color, esta carpeta de color y trasladarla a esta fotografía. Así de sencillo, fíjense ustedes. La soltamos y aquí ya se encuentra la carpeta como también aquí. Muy bien, pero vemos que no ha cambiado, ¿verdad? Vamos a dejar solo la fotografía, entonces vamos a ventana, a organizar, consolidar todo en fichas y aquí tenemos lo que es la fotografía y acá tenemos todo lo que se le vamos a aplicar. Pero fíjense cómo lo vamos a aplicar. Voy a apagar todos, vamos a apagarlos, vamos a apagarlos, aquí está. Y vamos a empezar con el primero, que es este, tono y saturación. Tono y saturación, esto lo aplicamos en los dientes de la persona anterior. Entonces me voy a acercar para que ustedes logren ver. Aquí todavía están amarillitos, producto de la luz que estaba pegando en la tarde, ¿verdad? Y cómo hacemos para que tenga los mismos colores que tenía nuestra fotografía. Ya tenemos todos los puntos con que trabajamos. Muy sencillo. Señalamos, lo prendemos, nos vamos a edición, rellenar y vamos a poner contenido negro para que se borre todo. Fíjense ustedes, entonces le ponemos ok y se borra todo. Pero ya tenemos ahí los parámetros. ¿Qué hacemos? Tomamos nuestra herramienta de pincel, tenemos que pasarnos a lo que es blanco, entonces fíjense que está en negro. Los pasamos a blanco y entonces sí, ya pintamos los dientes, vean cómo vamos logrando esos colores. Pero recuerden ustedes que después le pusimos tono y saturación. Entonces vamos a pintarlos primero que nada. Me voy a acercar un poco más para que lo hagamos más rápido, ¿verdad? Vamos a acercarnos. Ahí está. Tomamos el pincel y vamos pintando. Inclusive lo hago más cerca para que ustedes vean cómo se van pintando, como un gris. Claro que no es el color ideal porque después usamos tono y saturación. Pero ya tenemos los parámetros hechos. Y vamos pintando sus dientes. Fíjense ustedes, ahí me salió un poquito. Después lo podemos corregir. Ya los tengo pintados, fíjense. Muy bien. Pero como les decía yo, nos falta, vamos a pintar aquí, aquí está un poquito blanco, amarillo, vean. Ahí está. Más o menos vamos a pintarlos correctamente. Ahí tienen ustedes. Ya los tenemos pintados. Fíjense que yo no he tomado ni un parámetro. Pero ahora lo que vamos a hacer para que tenga el tono y saturación adecuado, lo tomamos, lo señalamos, aplicamos Option Alt en nuestro teclado y lo tomamos y lo pasamos hacia arriba. Y nos dice, reemplazar máscara de capa y le vamos a poner que sí. Y entonces ya lo prendemos y fíjense cómo ya tenemos el tono y saturación que debemos tener. Y podemos definitivamente seguir retocando. Vamos a retocar aquí, fíjense. Pero ya es mínimo. No es todo lo que hicimos en un solo tutorial. Aquí, no sé, en 10 minutos o 5 minutos lo hemos logrado. Y vamos retocando. Si nos pasamos, nos pasamos al negro, como siempre hemos visto. Vamos a hacerlo más pequeño. Y retocamos con negro para que salga como debe ser. Fíjense ustedes. Y no esté causando problemas. Vamos a pasarnos aquí. Ahí tienen. Aquí pintamos y retocamos perfectamente donde nos hayamos pasado. Vamos a tomar aquí, nos pasamos a blanco y seguimos retocando hasta que nuestros dientes queden perfectamente. Vamos aquí abajo. Fíjense cómo voy logrando lo que nosotros necesitamos. Me voy a pasar a negro para retocar aquí también, fíjense. Perfectamente. Vamos retocando. Y quedan perfectamente nuestros dientes. Vámonos aquí. Ahí tienen ustedes cómo vamos logrando que nuestros dientes queden perfectamente. entre blanco y negro. Vamos aquí. Aquí creo que estaría mejor. Esto vean ustedes cómo se va pintando perfectamente. Y acá retocamos. Muy bien. ¿Cómo se encontraban estos dientes? Estos dientes se encontraban así. Y lo hemos dejado de esta manera. Ya logramos nuestro primer paso. Y con las características que teníamos en nuestra otra fotografía. Vamos ahora a ver el equilibrio del color. Lo prendemos y el equilibrio del color lo manejamos, si no me equivoco, en lo que son sus ojos. Entonces vamos a acercarnos a sus ojos. Vamos a... para que ustedes vean. Aquí están sus ojos muy oscuros, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es, como vimos anteriormente, ir a edición, buscar rellenar también. Nada más que ahora no vamos a poner negro, vamos a poner blanco. Le ponemos OK. Ahí tienen ustedes. Y normalmente tomamos nuestra herramienta, pero ya tenemos también los parámetros. Me voy a acercar nuevamente para que veamos correctamente esto. Ahí tenemos. Tomamos nuestro pincel y empezamos a pintar aquí, con negro, fíjense, sus ojos. Empezamos a pintar. Y empezamos a aclarar un poco esos ojos, de acuerdo a como los teníamos en la otra fotografía. Me voy a pasar a su otro ojo. Tratando de aclarar todo, ¿verdad? Porque ya tenemos, como les decía, el parámetro de las otras. Voy a prender este y voy a tomar Option Alt y lo mismo que hicimos. Nos pasamos aquí y ponemos reemplazar máscara y ponemos que sí. Y vean cómo se ilumina, pero se ilumina todo. Acuérdense qué tenemos que hacer. Tenemos que invertir estas curvas. Comando I, Control I. Y ahí tienen ustedes los ojos, cómo ya los cambiamos. Lo voy a apagar. Vean cómo se prenden y cómo se apagan. Y ya tenemos igual los ojos como vimos anteriormente. Vamos a pasar al siguiente, este equilibrio de color 2. Este lo hicimos en sus labios. Entonces, nos acercamos a sus labios. Nuevamente. Me he acercado para trabajar con sus labios. Este que son sus labios. Lo que vamos a hacer con él, nos tenemos que ir a Edición. Rellenar. Se encuentra en negro. Es correcto. Le ponemos OK. Ya se borró. Y ahora vamos a pintar, como pintamos también. Lo señalamos, señalamos. Y pintamos con blanco. Entonces, vean cómo va cambiando. Empieza a tomar el color que tiene. Porque ya lo habíamos copiado. Ya habíamos decidido qué color en sus labios. Si ustedes se van a los tutoriales anteriores, verán ustedes que escogimos este color en sus labios. Y va a quedar exactamente a la anterior fotografía. Y ese es el objetivo de este tutorial. De ver cómo son copiables todos estos ajustes perfectamente a una nueva fotografía. Fíjense ustedes cómo ya vamos pintando. Continuamos pintando. Fíjense ustedes. Y pasamos a la parte de arriba para seguir pintando. Y en caso de que nos pasemos, pues hacemos lo mismo que con los dientes. Acordarán ustedes. Ahí tienen ustedes. Ya lo pintamos. Y ahora lo que falta es ponerle el tono o saturación que usamos en esa fotografía anterior. Entonces vamos a pintar aquí un poquito más. OK. ¿Qué hacemos? Lo prendemos. Option. Alt. Lo tomamos. Lo pasamos hacia arriba. Y nos dice reemplazar. Le ponemos que sí. Vean cómo va a cambiar esos labios. Este es el color que usamos. Y podemos nada más retocar, por ejemplo, aquí. Fíjense. Y ya quedaría nuestros labios exactamente como se encontraban los otros. Ahí tienen ustedes. Me voy a alejar para que ustedes vean. Lo voy a quitar. Mis labios se encontraban así. Y los he dejado así. Y si checamos o revisamos la anterior, son los mismos labios. Fíjense ustedes. Lo voy a prender para que ustedes vean. Vean ustedes. Son los mismos color de labios que estos. Muy bien. Vamos perfectamente. Este que sigue es el de intensidad. Lo voy a prender para que ustedes vean. Lo prendo. Y fíjense cómo lo que es lo verde se huele más fuerte. El azul también se huele más fuerte. Pero también su té se huele más fuerte. Fíjense ustedes. Aquí podríamos hacer dos cosas. Una. La primera. Que podríamos tomar nuestro pincel. Ponerlo lo que es en blanco. Y quitarlo de su cuerpo. Que sería una forma de trabajar. Y otra lo que hemos estado haciendo. Vamos a hacerlo como les gustaría a ustedes. Vamos a hacerlo quitándolo. Entonces lo señalamos. Pintamos en negro. Y empezamos a pintar. Y empezamos a quitar ese rojito. Como podrán ver. De su cuerpo. De su cara. Y de su pelo. Fíjense. Para lograr el color que nosotros queremos. De ella. Ahí tienen ustedes. Ahora sí. Lo puedo quitar. Y lo puedo poner. Y lo que se pone fuerte. Es el verde. Si queremos retocar el azul y el verde. Invertimos. Y podemos pintar acá. Y vean como invierto. Y el azul que se encuentra arriba. Se ve más fuerte. Igual el de los lados de lo verde. Y tengo una mejor fotografía. Llegamos al de curvas. Y vamos a aplicar lo que hemos estado haciendo. Nos vamos a edición. Rellenar. Lo vamos a llenar de negro. Le ponemos ok. Y entonces ya podemos aplicar. Acuérdense. En el tutorial anterior. Era su blusa. Entonces nos vamos a la blusa. Y vean como vamos pintando esos azules. Y el blanco de la blusa. Como ya teníamos sus parámetros. Es muy fácil seguirlo. Vamos a hacerlo más pequeño. Vamos a hacerlo acá. Y vamos pintando. Para lograr esos colores que teníamos en nuestra fotografía anterior. Vamos pintando perfectamente. Vean ustedes. Y ahorita van a ver un antes y un después. Para que se fijen que sí. Hemos cambiado el color azul. De su blusa de esta persona. Vamos a pintarla. Vamos a hacer un poquito ahora más grande. Para retocar mejor y más rápido. Vamos a hacer un poco más. Ahí tiene. Vamos pasando. Ahí está. Vamos a ver cómo se encontraba. Esta fotografía de su blusa se encontraba así. Y vean como le hemos oscurecido como la anterior. Llegamos al último. Lo conectamos. Hacemos la misma operación. Edición. Rellenar. Lo rellenamos con negro. Ponemos OK. Ahí tiene. Ya está en negro. Y nada más nos resta tomar nuestro pincel. Y por ejemplo pintar estas partes. Vamos a hacerlo más grande para no tardar mucho. Vamos un poquito más grande. Ahí tiene. Y pintamos aquí. Y logramos el color que teníamos también en nuestra otra fotografía. Fíjense que sencillo es trabajar de esta manera. Y usar todo lo que teníamos anteriormente. Vamos a hacerlo más pequeño porque voy a ir a esta parte. Fíjense. Donde está su tirante. Igualmente de este lado. Vamos a su tirante. Y ahí tienen ustedes. Tal vez lo estoy haciendo un poco más rápido. Con el objetivo de que ustedes nos sigan esperando. Y terminemos con este tutorial. Ahí tienen ustedes. Vamos a ver un antes y un después. Esta fotografía en su blusa. Se encontraba así. Le he dejado así. Aquí me pasé. Como podrán ver. Pasamos a negro. Y tan sencillo como borrar esta parte. Donde nos pasamos. Ahí tienen ustedes. Así estaba. Y así hemos dejado. Ahora vamos a ver las dos fotografías. Me voy a ir a ventana. Organizar. Vertical dos hojas. Y ya tenemos las dos fotografías iguales. En la misma situación que estaba una. Se encuentra la otra. Perfectamente fueron usadas muy bien. Vamos a ver la primera. Que esta es esta de la derecha. Esta fotografía en un principio. Option. Se encontraba así. Vean ustedes. Y la dejamos de esta manera. Vamos a ver la otra. Esta fotografía. Se encontraba así. Y la hemos dejado así. Usando los mismos parámetros. Y dejando nuestra fotografía exactamente igual. Con esto señores. Terminamos todo nuestro curso. De Photoshop. CC. Enfasis en el color. Estoy muy contento. Por haber cubierto todos los temas. Para todos ustedes. Y sé que les ha encantado. Quiero dar las gracias a todos ustedes. Por el interés que le prestaron a este curso. El espacio de este curso. Será ocupado por uno nuevo curso. De acuerdo a sus señalamientos. De acuerdo a sus comentarios. Y de acuerdo a sus peticiones. Si ustedes consideran que la información. En todos estos tutoriales. Son de utilidad. Les pediría que compartan todos estos videos. Para que más personas se beneficien. Con esta información que es gratuita. En los últimos segundos de este tutorial. Verán en pantalla. Cursos o videos. Que nosotros sugerimos que ustedes vean. Si les interesa alguno. Háganle clic. Y se irán a la lista de reproducción correspondiente. También aparecen los logotipos de Likloni. Para que en este momento le hagan clic. Y se suscriban con nosotros. Espero que les haya gustado todo este curso. Si les gustó. Regálenme un me gusta. Si no se han suscrito. Es momento de suscribirse. Muchas gracias a todos por su atención. Y les espero en nuestro siguiente curso. Próximamente.